bienvenidos a un nuevo capítulo de news music soy oscar lp y aquí va un breve repaso por las noticias de esta semana joy jordison ex baterista de slipknot falleció a los 46 años muy joven la triste noticia fue dada a conocer por su familia el martes 27 de julio dejando de luto nuevamente al rock que cada año pareciera ir despidiendo a varios de sus pilares tal como hace un tiempo ocurrió también con edy van halen hay que mencionar que hace un tiempo el percusionista sufría una afección neurológica escuche bien de la mielitis transversa aguda una inflamación de la médula espinal que dañó las fibras nerviosas esto lo llevó incluso a que en el último año perdiera temporalmente el uso de sus piernas el rock nuevamente de luto ama max lanza el videoclip de su nuevo single every time i cry esta canción ya acumula más de 32 millones de reproducciones en todo el mundo y por esto la artista decidió a ir por más se la jugó con un videoclip que la muestra renacer empoderarse y sobreponerse a la adversidad recomendada la canción y por supuesto a ver el vídeo que ya está lanzado esta semana nuestros estrenos musicales están liderados por la cantante camila cabello quien regresa con don go jet el primer sencillo de su próximo álbum y con el que rinde tributo a sus raíces latinas soy oscar lp y los invito a escuchar rewind tv esto es news music el programa que te actualiza